Gracias por ver el video. Estábamos juntos, pero a pesar de los 2 de diciembre, la forma no la justifico, la explico, porque si soy diputada federal, si soy política, si soy representante popular, no es la conducta que yo desearía de ningún político, de ningún representante popular, pero soy ser humano. Y también hubo muchas agresiones, hubo golpes también. Bueno, ustedes no sufrían por los golpes que me dieron, ¿por qué? Y esto no es para hablar mal de ella de ninguna manera, porque digo, ya todos nos hemos ofrecido, por lo más a mí los que me agredieron y a quien yo le lancé un objeto, nos hemos ofrecido disculpas. Además, yo la recibí bien y yo siento que él también las ofreció muy bien. Solamente voy a decir un nombre porque se confundían. Algunos de ustedes me preguntan, oye, pero es que hasta sus compañeros están en contra que te jalonaron y nada. No, pues es que hay gente del PRD arriba, la que me está jaloneando es Sonia, la Nayarita. Y yo, si se fijan, pues nunca le contesté ni nada porque es mujer, porque no se trataba de golpear. Lo que estaba yo era repeliendo una agresión, era de legítima defensa, ¿no? En esos momentos no hay por qué. En esos momentos yo solo sé que estaba cumpliendo un deber, que era no permitir que tomaran la tribuna y que era una persona que ya había lastimado a varios de mis compañeros. Que se estaba subiendo, en dos segundos se subió, que había pasado, no sé, tres, cuatro segundos, que se había subido una muchacha del PRD, Holly, dos de mis compañeros, un compañero, mis dos mujeres, la dejaron pasar y que entonces iban a pasar todos. Y lo único que te puedo decir es que después de eso no pasó nadie más. Y como representante de la población tengo bienes jurídicamente tutelados que proteger, que no son las formas, sí. Pero el fondo yo lo considero total y absolutamente legítimo y válido. Yo veo en Estado Mayor que acompañó al presidente, pero nunca lo vi tocando a los diputados, ¿eh? Yo, Violeta Lagunes, no vi tocando a diputados de ningún partido. Y si te fijas, sí hubo eso, no, sí hubo violencia, tengo que aceptarlo, pero fue entre diputados. Yo no vi que saliera nadie que no fuera diputado con algún motivo. Mira, yo no quiero calificarlo a él, ¿por qué? Porque como pertenezco a una comisión en la que se le va a investigar, pues no puedo emitir calificativos ni nada respecto a su persona. Respecto a mí, te digo que yo siempre acepté que yo no era política. Les dije, se aguardan la primera rada de prensa, les dije, ayúdenme porque yo no sé de medios, no soy política, he sido juzgadora toda mi vida. Lo que sí les prometo es siempre hablarles con la verdad. Y una promesa que siempre voy a cumplir es eso, ¿no? Hablarles con la verdad, aunque esa verdad dañe mi imagen, porque la verdad, yo repito nuevamente, que yo no estoy justificando lo que hice. Nunca un ataque, nunca la violencia se justifica. Ah, sí, totalmente, no, yo siempre lo he dicho, que voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Todo lo que es investigación y si es sujeto a una sanción, obviamente que se le sancione. No puedo decir, ahora sí, como candidata sí lo decía, como representante de una comisión, pues tengo que respetar lo que opinen los 30 integrantes de la comisión. Estamos luchando por un México mejor, que cada día tenemos que aceptar, hay un México mejor. Hay un México mejor en materia de salud, hay un México mejor en materia de educación. Sus papis ya les pueden comprar casas, lo que no sucedía antes. Tenemos un México con estabilidad financiera, que nos falta mucho, claro que nos falta mucho, pero que esperamos heredarles eso. Yo no tengo hijos, pero tengo dos sobrinas a las que adoro, y claro que por ello y por todos los niños de México estamos luchando. Fue eso cuando algún medio me dijo, oye, que acá podamos violeta, violenta, ¿qué opinas de eso? Yo no puedo cuestionar, ¿no? Yo no puedo decir, oye, tú tienes que tener esta opinión de mí o tú otra. Esto es interno, ¿no? De mí está, de mí está, bueno en México somos bromistas, yo soy bromista, tengo que, me gusta ser bromista. Sí, sí, aguanto. Fue una broma. Sí, aguanto. Sí, aguanto. ¿Te gusta la coca? A ver, aviátenos una coca.